Al fondo Se mete, hay una gran oportunidad ¡Gol! ¿Qué digo, Goy? ¡Fue un golazo! Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo Bueno, casi que se mete al arco con todo y pelota Menos mal que estaba la red Porque si no, este sigue hasta la tribuna la mete Andoel ¡Gol!